Yo te adoro mi bien Las quejas de mi llanto Ni acoger el cariño límpido de mi alma Si comprendieras mi amor Mi amor por ti sincero mujer No fueras tan injusta al dolor Que me hace sin piedad padecer Compréndeme y escucha por Dios El sublime clamor de mi voz Pues te amo como nunca yo amé Que eres tú toda mi fe Y no quieres oír Las quejas de mi llanto Ni acoger el cariño límpido de mi alma Si comprendieras mi amor Mi amor por ti sincero mujer No fueras tan injusta al dolor Que me hace sin piedad padecer Compréndeme y escucha por Dios El sublime clamor de mi voz Pues te amo como nunca yo amé Que eres tú toda mi fe No fueras tan injusta al dolor No fueras tan injusta al dolor No fueras tan injusta al dolor